¿Qué es la situación de los estados de ánimo? A diferencia de las emociones que son efímeras y responden a una situación específica, los estados de ánimo son permanentes y caracterizan a la persona que estamos siendo. Y podemos hablar de estados de ánimo básicos, que tienen que ver con, por un lado, si tenemos la capacidad para incidir sobre ellos, sobre la situación en particular que estamos viviendo, y, por otro lado, si la estamos aceptando o estamos con dificultades para poder aceptar eso que está pasando. Para empezar, podemos decir que hay una situación y un estado de ánimo muy perjudicial para las personas que se llama resentimiento, que es cuando un hecho del pasado, que ya no puede ser modificado por nosotros, no estamos pudiendo aceptarlo. Pensemos en la pérdida de una persona que queremos, un fallecimiento, una enfermedad, un accidente, un despido. Diferentes situaciones que ya son parte del pasado, que no está en nosotros la capacidad para que eso sea diferente y que por el motivo que fuere no estamos pudiendo aceptar. Cuando estamos frente a situaciones como esas, como las descriptas, estamos en el resentimiento. Y resentimiento es una palabra compuesta que viene de resentir. Volvemos a sentir una y otra vez la bronca, el dolor que nos genera la situación en particular. Cuando estamos resentidos, avanzamos caminando, mirando para atrás. Y es muy difícil poder avanzar de esa forma. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos ante un resentimiento es poder entender qué es aquello que ocurrió. ¿Está en mi alcance poder modificarlo? ¿Qué necesito para poder aceptarlo? ¿Para poder soltarlo? Recién cuando lo identifico, es que puedo empezar a tomar acciones para salir del resentimiento y entrar en un estado de paz y serenidad. Decía Nietzsche que el resentimiento es como un veneno que toma la persona diariamente. Y que el único perjudicado al sentir lo que siente es la persona que está resentida. Entonces, si hablamos de calidad de vida, cuando estamos resentidos, nuestra calidad de vida es muy pobre. Otro estado muy común es la resignación. Es cuando tengo la posibilidad de cambiar algo que me es disfuncional, pero no acepto mi capacidad de cambio. Es distinto el resentimiento. En ese caso es algo ocurrió y no puedo modificarlo y no lo acepto. En la resignación, algo me está molestando y no reconozco la capacidad que tengo para ser modificado. Es el caso de la víctima, que siempre encuentra razones y motivos para quedarse donde está. Aún cuando la situación le sea disfuncional, displacentera. Y volvamos al ejemplo del trabajo. Imaginémonos que estoy en un trabajo que no me hace feliz, o bien porque no me gusta o porque no saca lo mejor de mí, o estoy mal pago. Y encuentro muchos motivos para quedarme. Me da estabilidad, el país hoy tiene inflación, hay recesión, hay desempleo, no voy a conseguir un trabajo igual. Y empiezan a encontrar razones que me llevan a justificar donde estoy y que no me llevan a salir de ese lugar. Y un ejemplo claro de un resignado es la del perro. Hay un señor, cuentan que iba al trabajo y volvía caminando y siempre escuchaba a un perro aullar. Iba al trabajo, lo escuchaba aullar, volvía al trabajo y lo escuchaba aullar, hasta que un día se para en la casa donde estaba el perro aullando. Golpea y pregunta, señor discúlpeme, el perro que está al lado de usted es suyo. Sí, dice. ¿Sabe que hace tiempo que voy y vuelvo caminando al trabajo y lo escucho aullar? Sí, dice el dueño. Es que está acostado sobre un clavo. ¿Y no le duele? Pregunta el señor. Sí, pero no tanto como para moverse. Ese es el resignado. La persona que está en una situación disfuncional, pero que no se hace cargo y no toma medidas para salir de ese lugar. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones en las cuales estamos descontentos, mal, la primera pregunta es, ¿cuál es mi duda de responsabilidad a eso que me está pasando? ¿Hay algo que puedo estar haciendo para salir de ahí? Si eso no me gusta, ¿cuál sería la situación que sí quiero? En coaching hablamos siempre de brechas. Si estoy en mi estado actual, en una situación disfuncional, displacentera, ¿cuál sería esa situación específica placentera? Poder definir el estado deseado. Eso no quiero. ¿Qué sí quiero en su lugar? Una vez que tengo establecido dónde estoy, hacia dónde quiero ir, el camino lo voy desarrollando a lo largo del tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.